O sea, le podemos decir que somos modelos de culos Y déjame tocarte el culo Vale, le hemos dicho dos frasesitas Y ella ya está ligando con nosotros Cuidado, cuidado Nos ha dicho que qué tenemos que hacer hoy Pero qué vamos a hacer, hija Tú has visto cómo voy vestido Pues voy ligando, buscando... Buscando por la calle, cosita Le podemos hacer preguntas para que sea ella quien hable la mayor parte de la conversación Bueno, sí, puede ser interesante Podemos decirle, ¿eres tan hermosa? ¿Te importaría si te besara ahora mismo? Inclinarse a besarla O sea, esta es tremenda, esta respuesta Opción C Haz la mayor parte de la conversación Vale, tenemos Que hable ella nada más Que hable yo nada más O comerle la boca Yo sé que esta no va a ser Pero quiero ver lo que hace aquí Nuestro amigo El maromo No, 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 no No, 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 no No quiero hacerte acelerar en la boca o algo Solo un pequeño aceler ¡Fuck you! ¡Oh, fuck you! Esta es la definición de creepy El tipo de cosas que te va a hacer arresto A ver, hemos comido la primera palabrota del juego Te lo ha dicho en boca Fíjate que este hombre se ha dejado la barba Después de que ella le insulte Ya lo sé, no lo explique, no le podemos comer la boca sin conocerla. No hay que ser muy listo. Venga pues venga, que hable ella. No me lo puedo creer. Ella no quería hablar. Vaya sorpresa. Ya da una tinta, eh. Vale pues solo nos queda que hablemos nosotros. Venga, a charlar. Ya, I was just walking. There's a nice park down there. And then I'm going to meet some friends, but I've got like 40 minutes. And that's why when I saw you, and I thought you looked friendly, so that's why I came over and said hi. Ok. Oh, bravo. Bravo. You actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. We might hire some bikes and go riding around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's on the lake. Yeah, but you ride bikes and that? Well, I'm English. You know what we do? The penny farting and the suit on. I'm sitting really up straight. That's very fancy for bikes. I will change. How old are you? Very good. We're moving. We're going to move on with a little bit. We were thinking about something we said before. We know. We'll be able to see. Now we'll come back. Every time we answer, we ask him if it has a mistake. Or if we have wrong. And when we tell him, he said that he was supposed to go out of bed. Pero al lado hay chavalas medio en pelotas tumbadas como si fueran adornos en una mesita de noche. Tremendo. Este juego es tela de machista. Yo lo estoy jugando, pero no comparto a esta cara de Mirlo y sus juegos. Ok. Podemos ver sus aretes como excusa para tocarla. ¿De qué aretes estamos hablando? ¿De estos aretes o de estos aretes? Claro, si no especifica, podemos liarla gorda. Podemos comenzar a tocarle para excitarla. Quizás es un poquito pronto, más que nada porque todavía es de día. Podemos encontrar una excusa para quitarle la camisa, bravo el que ha escrito esta respuesta, y presumir de físico. Ah, no, quitarme la camisa yo. Yo no veo a este hombre muy fuerte, así que esta no la vamos a ver. Preguntarle en qué trabaja porque se ve artística. Esa es elegante, esa es de las mías. Podemos preguntarle qué peinado cree ella que se te vería bien. Bueno, yo no sé, esta puede ser que le guste este pelo, ¿eh? A mí no me va a este pelo, nada más tenéis que verme. Pero, hay mujeres que le gusta el pelo estilo chacal. Vale, vamos a intentar preguntarle en qué trabaja, ¿vale? Poco a poco. Y dime, ¿qué haces? Porque te pareces un poco artística. No, no. Bueno, en realidad me trabajo en una charieta de negocio. ¿En una charieta de negocio? Ah, me gusto ganar negocios, entonces. ¿Qué haces? No, he choco, he chocando, he chocando. Yo trabajo en IT, pero. Ok. No, eso es genial. Entonces, no estás tan fucoándose en dinero, es que te gusta hacer buenas cosas. Sí. Eso es genial. Gracias. Tengo que estén focusándose en... ...de dinero. Eso es legal. Ay, cómo se dice, pijina. ¿Túe gusta aquí Jesucristo? ¡Ojo! ¡Mírala! ¡Mírala! pero en este caso si quieres hacer una opinión es un poco más interesante y si elegís algo con la fiesta o la arte es siempre un compromiso para una mujer porque dice que tiene estilo o podemos mirar bajo su falda vamos a elegir claramente mirar bajo su falda a ver, estaba claro que no iba a hacer eso además que han desaparecido hasta las chavalas que estaban en la cama, normal bueno, vamos a preguntarle no, no le vamos a preguntar nada vamos a presentarnos que todavía no nos hemos presentado llevamos un montón de respuestas y todavía no nos hemos presentado vamos a decir, hola, ¿qué tal? yo soy Jesucristo Superstar mi nombre es Richard, por favor hola, feliz de conocerte ¿y tu nombre? Alexa Alexa, ponme la luz bravo, hemos acertado, oigamente se llama Alexa, ¿vale? es la de Amazon, que lo sepáis no trabaja en Berka, trabaja en Amazon ¿qué tipo de cosas te gusta hacer en tu tiempo libre? no, que no tengo mucho tiempo libre no trabajo en un tiempo libre no lo trabajo mucho Cuando estoy trabajando no, me gusta estar fuera. Sí, intento estar fuera fuera de la parte más posible. Actualmente, bicicleta, como tú mencionas. Sí, yo intento estar fuera fuera. ¿Tú eres una persona activa que siempre está haciendo algo? Sí, es difícil para mí estar sentada. ¿No es un plato de espantaje? Todas ahora y luego, pero en general, no. Me estoy más activa que no. Estoy un poco de encima activa. Yo hago algunas cosas activas, pero en realidad lo prefiero cuando alguien alguien plantea todo y comes a esto y siempre decís sí. No se enrolla nada Seguimos Le podemos decir Se llama Alexa Le podemos decir ¿Me puedes dar tu número de teléfono, Alexa? Le podemos decir Mira, necesito verme Con unos amigos Pero quisiera verte de nuevo ¿Cuál es tu número? O sea, pedirle el teléfono Pedirle el teléfono dos Podemos venderle uno de Venderle uno de tus pasatiempos Esta me da curiosidad ¿Qué le va a vender? También le podemos decir Me encanta lo casual que te ves Odio las chicas que siempre intentan lucir Lo mejor que pueden O sea, aquí le está diciendo directamente Que va vestida fatal ¿Vale? Con esta vamos a comernos un carajo Con venderle uno de los pasatiempos Le vamos a comer otro carajo Le podemos pedir el teléfono Directamente Que puede ser un poco seco O le podemos decir Que tenemos que vernos Con unos amigos y tal Pero si nos da el teléfono Para vernos otro día Yo creo que esta es la más suave Pero yo tengo curiosidad Por saber qué es lo que vende Vamos a ver ¿Has ever tried climbing? ¿Sabes? Like on these walls I've heard of it I've always wanted to But I haven't yet You know, it's very cool We've got some place That we go to I've only been like four times But it's really fun Very good exercise And it's really cool So you should definitely try it Yeah, I would like to Este chaval When you're speaking to girls It's good to be passionate about something And a good choice Is something you love to do A hobby Now why don't you see If you can go out And sell someone on it Make it so that they're smiling Like, yeah, I'd like to do that That sounds great So it's the only option in this case Okay, so you said you like biking And rock climbing Any other outdoor activities? Yeah, loads of stuff Racket sports Like tennis? Yeah, tennis And also squash Squash It's the English thing I don't know Most sports were invented in England, obviously But I think they play it everywhere It's like when you're You're usually inside And you've got a wall Like in front to the sides And in the back And you can hit the ball Like anywhere And I think it's the best exercise You're constantly running Yeah, it sounds kind of dangerous But fun No, no, it's fine It's fine The ball is only like that big So even if it hits you It's not too bad Okay You can smash each other With the racquet But it rarely happens You should try it I might sometimes You said you work in IT? Okay Let's see Let's go Let's go Let's go Let's take a little A chaqueta de culos y déjame tocarte el culo, muy lógico